Bueno Javi, ¿cómo has visto el partido? Le preguntaba a tu entrenador que si había sido el mejor partido del equipo fuera de casa en toda la temporada. Bueno, yo creo que sí, yo creo que hemos estado bastante serios, perdona, yo creo que hemos adelantado bastante las líneas como siempre, pero digamos asfixiando al rival yo creo que no han salido gómodos, como un rival como el Ceuta que hemos visto jugar antes y tiene muy buena salida de balón. Y bueno, creo que no hemos merecido mínimo mínimo un empate, incluso ganar, pero bueno, yo creo que la verdad que con lo que me quedo más que nada es con las ganas que ha tenido el equipo, siempre las tenemos, pero hoy encima de todo se han visto como reflejadas en el campo y bueno, yo creo que quizás sea un punto de inflexión quedando las jornadas que quedan como para vernos reflejados en esta actitud que hemos tenido hoy y de aquí en adelante sacar lo mismo. Yo te voy a decir, aunque no se ha ganado, pero puede servir como punto de inflexión la imagen, porque cuando termina el partido los 50-60 jerecistas, lo habéis escuchado, han dicho que hoy se están orgullosos de vosotros, que este es el camino a seguir y se iban contentos con el partido del equipo, a pesar de no ganar, no siempre se puede ganar, pero estaban contentos con lo que había mostrado el equipo sobre el campo. Sí, yo creo que nosotros nos vamos también contentos, aunque es verdad que el punto quizás parezca un poco hasta corto, pero como se ha puesto el partido lo damos por bueno, la semana que viene en casa intentaremos ganar y hacer lo mejor posible y lo que bien dices, yo creo que debe ser de un punto de inflexión y quedarnos con esta idea que se ha visto hoy en el campo. ¿Cómo has vivido tu gol, ese remate de cabeza? Bueno, la verdad que es mi primer gol y ha llegado bastante tarde, pero bueno, con las ganas de siempre, con la ilusión de siempre, de seguir intentándolo, a veces por más que uno quiera no salen las cosas y no se ve el resultado a todo el trabajo que se hace, tanto individualmente como colectivamente, pero bueno, hay que seguir, hay que seguir, que al final cada uno pone en su sitio y bueno, de aquí para adelante hacerlo lo mejor posible, ayudar al equipo y nada, con muchas ganas.